Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Liguaminga, Amar Propio Hoy les traigo un nuevo video de los panties y shorts ¡Hola! Todo tiene su inicio y también su fin Como ya todos conocen Liguaminga y John Valverde terminaron su relación sentimental Luego de haber demostrado su amor en redes sociales Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay para mi compañerita Amorosa palomita Amor Esta pareja cautivó la atención del público Gracias a sus videos y su relación sentimental Demostrada en redes sociales Ahora Ya tienes lo que quieres Así que vete Y déjame en paz Pero un día menos esperado Lo que todo pintaba color de rosa Se volvió un mundo gris Para Liguaminga Tras haber terminado su relación sentimental Con John Valverde Septiembre es el mes De la prevención contra el suicidio Yo quiero reconocer a alguien Que a pesar de todo lo que ha pasado Sigue aquí con eso Pero luego de haber sufrido Liguamente Eli decidió seguir sonriendo Y demostrándole al mundo Que pese a cualquier dificultad Siempre habrán días mejores Mediante videos publicados en redes sociales Y en vivos transmitidos Se puede evidenciar que Eli Guaminga Lo va superando y dedicándole más tiempo Para ella misma En el trecho de superación Eli Guaminga Comparte con familiares y amigos Estas festividades Hola que tal amigos Como están Espero que se encuentre todo Súper súper bien Les comento que ahorita Me ando arreglando Para salir A unas cenas Lás de almuerzo Por navidad Y por estas fechas De fin de año Pues hemos Tratado de compartir Con la familia Con amigos muy cercanos Y compartir Estas fechas súper súper especiales Mientras se arregla Para salir a una invitación Les comparte un tip Para verse muy presentable El tip que les quiero compartir Es pues bueno Durante todas estas fiestas Durante navidad Y obviamente durante el fin de año Voy a seguir utilizando Mi faja Renova Que ustedes la pueden ver aquí Que está complementando mi outfit El día de hoy Como dije Tengo un pequeño almuerzo Así que Voy a utilizar este vestito Con unos zapatos Un tanto casuales Aprovechando su videoclip Promocionó el lugar Donde adquiere sus fajas El mismo que se encontraba En descuento Por fin de año Renova Tiene el 30% De descuento En prendas seleccionadas Así que Ustedes no pueden iniciar El 2024 Sin adquirir Su faja Renova Para que les ayude A moldear su cintura A aplanar el abdomen A realizar todavía Más sus curvas Miren ustedes Se ve súper súper bonito Comparte a sus seguidoras A que adquieran esos productos Y se pongan tan regias Este 2024 Empecemos este fin de año Viéndonos regias Estilizadas Y bien fajadas Amigas Así que Ya saben El Iguaminga Nos demuestra que Mente ocupada No extraña a nadie Es así como No desperdicia su tiempo Y realiza publicidad A donde va Todos mis amigos De Río Bamba Y de los distintos rincones De mi querido Ecuador Les invito a participar Este año 2023 Para hacer súper bien El año Del festival de años viejos Recuperándolo nuestro Este sábado 30 Y el domingo 31 A partir de las 10 de la mañana Vamos a tener Música Danza Y obviamente Emprendimientos Que nos van a acompañar Las creencias en el Ecuador Sobre las cábalas Para empezar un año Lleno de buenas cosas Se han vuelto virales Ya que en esta ocasión Eli Nos trae la cábala Del uso de fajas Este año Quiero compartirles Una cábala Que dicen Que si te colocas Una faja de renova Una faja levantacolas De renova En el 2024 Pues no te van a faltar Unos glúteos Bien formados Bien redonditos Unos glúteos De impacto Así que Pues bueno Yo quiero probar Esta cábala En fin Para verse mejor Eli Huaminga Estará usando Esta cábala Para este 2024 Y entonces Estaremos a la expectativa Para ver Si le funciona Voy a utilizarlo Como mi cábala Así que Acompáñenme Y aquí está el resultado Estoy utilizando Mi short Levantacola Miren ustedes Me lo voy a poner Con este pantalón De tiro alto Ahí está Y miren Como realza Las curvas Aquí atrás Las promociones No se hicieron esperar Para la adquisición De estos productos Ya que en esta ocasión Eli menciona Que existe un código Y tiene un descuento especial Tenemos un código especial Si ustedes van Comprar con el código Eli Pues van a tener Un regalo especial Con su compra Así que Ya saben Y le paso Desearles ya Un bonito año De parte mía Y de parte de Renova También Así que pues bueno Vayan a aplicar la cábala Y que tengan Un hermoso año Sin más Eli se dirigió Hasta la ciudad de Mato Con el fin De adquirir estos productos Y así iniciar su año Haciendo referencia A su cábala Entonces vine a hacer Las últimas compras Aquí en Nintendo Favorita Aquí en Renova Ahí estoy con las chicas Que están por allá Saluden Vine a ver una faja Porque la que yo tengo Bueno así yo uso Y han bajado bastantes medidas Aquí sobre todo En la parte de la cintura Entonces vine a buscar Una nueva prenda Que pueda utilizar Para su inicio de año 2024 Las promociones En fajas post quirúrgicas Se pusieron de promoción Y al alcance Del bolsillo De aquellas personas Que se realizan cirugías Así que Bueno me encontré Con la novela De que Renova Está con precios De locura Y la línea post quirúrgica Creo que es lo que más A ustedes les llama La atención Si es que este 2024 Ustedes van a iniciar Puneadas Van a Amigas La línea Moon Shaper Es diseñada Exclusivamente Para ustedes Bonita Incluso existe La prenda Que toda mujer Desearía Para este 2024 Y evitaría Entrar en cirugía Amigas Y aquí está La sección Que ustedes Siempre me preguntan Aquí está La mismísima Sección De los panties Y shorts Levanta cola Amigas Para lucir Esa cola Este fin de año Pues aquí tiene Toda una línea Específicamente Para ese combo Su fin de año Lo pasó en su tierra Recorriendo la ciudad De Riobamba Degustando de la tradición De las viudas Y así es como Liwaminga Despidió Su 2023 Superando Cada obstáculo Y proponiéndose Nuevas metas Para este El video No olvides Suscribirte Y dejar tu like Clic